Let's go Medellín Go! Go! Después de este pequeño calentamiento ya estoy preparada para el cardio de hoy porque voy a hacer muy buen ejercicio subiendo el Cerro de las Tres Cruces aquí en el barrio Belén el Cerro de las Tres Cruces consta de 1.1 kilómetros voy a caminar bastante y me voy a encontrar varios niveles de dificultad porque al principio es un poquito más escarpado, empinado, pedregoso ya después uno llega a la mitad donde encuentra algunos puestos para comprar frutas reponerse un poquito y una zona donde pueda hacer ejercicio y ya al final del todo uno sí ya llega sudadísimo uno llega a hacerse fotos en las Tres Cruces y también pues a reponer fuerza y continuar haciendo ejercicio mi recomendación para subir el Cerro de las Tres Cruces antes de comenzar es traer las cositas en una pequeña riñonera yo lo único que cargo es mi teléfono, mis llaves y el bloqueador es supremamente importante para evitar a futuro cáncer de piel por la exposición al sol así que esas son las recomendaciones por supuesto también traer la cabeza protegida yo no llevo gorra pero sí llevo esta capucha por si en cualquier momento sale un sol muy fuerte poder subir el cerro sin que me dé un babeado como dicen los paisas esta es la entrada al cerro recordemos que desde aquí desde la base estamos a una altura de más o menos 1600 metros y cuando lleguemos arriba del todo vamos a tener una altura de más o menos 1935 metros así que vamos a cambiar buenos días, gracias otra de las recomendaciones que yo hago para venir al Cerro de las Tres Cruces es que no os pongáis anillos porque uno a medida que va subiendo el cambio de presión, el ejercicio tan completo, etc. pues hace que se te hinchen los dedos el Cerro de las Tres Cruces también es un lugar de peregrinación donde se encuentra la virgencita la que se encomienda para la subida esta subida es dura esta subida es bastante fuerte pero de verdad el cardio que uno hace y lo saludable que eso es en todos los aspectos guay aquí vamos viendo también, mira esto es una preciosidad, esto es una locura uno aquí tiene mucho monte y ya de repente se va metiendo la ciudad en el paisaje hoy nos va a hacer un buen clima nos va a dejar ver más o menos la vista esta zona sigue siendo Belén esta zona de aquí que señalo con mi mano ya se va metiendo alta vista y es por eso que el Cerro de las Tres Cruces está en esos dos lugares en el barrio Belén Comuna 16 y también en el corregimiento de Alta Vista la parte más alta pertenece a este corregimiento y su parte baja al barrio Belén la gente es muy deportista aquí en Medellín la verdad, a mí me da la sensación y existen muchos lugares para hacer ejercicio al aire libre y eso me encanta de esta ciudad este Cerro de las Tres Cruces es uno de los siete cerros tutelares los otros son el Volador, El Salvador la Somadera, el Cerro Nutibar no se nos puede olvidar el Picacho también y el Pan de Azúcar cómo olvidarnos del Pan de Azúcar en la comuna de Villahermosa que es el más alto de Medellín tiene una altura de 2.100 y pico metros más o menos se pasea solo amiguito, mira te lo dejaste, ven no hemos llegado ni a la mitad no hemos llegado ni a la mitad y Carlos ya le falta el aire otra de las recomendaciones que os quiero hacer es que tengáis mucho cuidado si tenéis planeado venir al cerro porque si la noche anterior ha llovido puede que el cerro esté muy mojado y es mejor que vengáis con un buen calzado no todos los tenis tienen la misma suela adherente al piso y os podéis resbalar ya estamos culminando la primera parte del morro en realidad es la más pesada porque uno viene de estar relajado abajo entonces es la parte que más dificultad presenta y ya llegamos aquí a la mitad para poder hacer nuestro respectivo descanso si queremos si no podemos continuar la hidratación muy importante también todo lo cansado que habéis visto a Carlos ahora al principio me ha propuesto que corramos hasta ahí arribita hasta la próxima cimita a ver quién llega antes qué se va a ganar el que llegue antes compra la fruta el que llegue el que llegue antes no mentiras el que pierda compra la fruta va va para esa de una te tocó la fruta coronamos coronamos las tres cruces lo hicimos lo hicimos mira Carlos ahora tú llegas al morro y lo que tienes que hacer es abrazarte a un árbol esto resbala bastante bueno ya me estrené ya me estrené ya sabéis que cuando vayáis abrazados a un árbol tenéis que aseguraros que que el suelo no esté resbaladito ya por fin encontramos el lugar donde venden las frutas para uno reponer vitaminas energía minerales de todo qué vendes para uno poder reponer energía proteínas o jugos en leche quiero una papallita de estas mira las cruces las cruces del calvario aquí hay otra pequeña réplica de las tres cruces si será un calvario subir este morro yo digo que de pronto la primera vez sí pero ya después de ahí para adelante esto es delicioso uno suda mucho elimina cosas malas que tenga en el cuerpo y mira esta vista que tengo aquí de la ciudad entonces una ubicación privilegiada porque bueno y con este pedazo de desayuno yo me voy a despedir desde aquí desde el cerro de las tres cruces muy buen parche para uno hacer un ejercicio súper completo y reponer energías después chao let's go medellín uuuh let's go medellín y y y y ¡Gracias!